Música Bueno pues miren, es un honor para mi el poder decirles que esto que escuchan de fondo es creado expresamente para el espacio de Tanemir Canario por uno de los grandes músicos que desde chiquillo ha estado con nosotros que es el amigo José L. del Pino, hoy con Lali González en este apartado que lo están viendo también a través de YouTube y también del Face en este apartado dedicado al folclore y a la gastronomía hay tantas cosas buenas que tiene nuestra tierra pero que alguien te diga Isidro, bueno yo se lo planteé un poquito y él me dice, yo te lo hago en tan solo, pues que fueron días, dos, tres días estaba yo viendo al Tete allá en Santa Cruz y en ese momento vi aquello, lo escuché por encima con mi hijo además mi hijo me dijo, papi, que bueno que Romén siempre es muy atento a las cosas y sinceramente pues me quedé pues eso, muy emocionado y agradecido de antemano Tanemir muchas gracias a José L. del Pino por esa creatividad que le escuchan ahora de fondo saludo a José L., saludo a Lali González, bienvenidos chicos igualmente bien hallado, estoy boba aunque yo boba soy, no, pero quiero decir la semana pasada cuando tú le pediste que te hiciera el chirimbolo ese la sintonía, yo todo lo llamo chirimbolo y que bonita, oye, te deja como un relax además me explicaba él, si lo que lo diga ahora el autor ahora, que es también un homenaje al canario, ¿no? sí señor cuéntame, cuéntame un poquito bueno, quería, precisamente quería hoy tratar el tema que íbamos a que, bueno, que quería abordar era sobre el canario desde el punto de vista musical y claro, cuando estaba porque yo trato de prepararme un poco todo esto entonces cuando buscaba información intentar ordenar las ideas, hacer los guiones y dije, coño, ¿y por qué no hago la sintonía? basándome en todos estos apuntes teóricos musicales que tiene el canario, que si quieres después lo hablamos me gustaría que fuera Lali la primera que hablara porque hoy trajo unas cosas fantásticas ya lo veo así bueno, tengo que agradecerles que estoy un poco afectado por ese, digamos, cambio de tiempo y fíjense ustedes, hoy en el primer café yo tenía que no me quiten el frío que es del norte fiel amigo reivindicando, digo, bueno, que quiere taza dos bueno, Lali, antes que nada muchas gracias por estar aquí esa gastronomía y que Lali esta mañana nos entró con, pues, que por cierto cuando salí me llamaron una persona que es nueva que nunca había y me dijo, dice Isidro dile a Lali que, que, que bueno el, 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 el yo no suelo desayunar ni nada pero muchas veces digo cuenta, debería comer más la gente no come nada en el desayuno yo, empezando por mí porque tiene uno que, que dar ejemplo yo no me desayunaba me levantaba, me tomaba el cafecito y ahí, y luego, pues pues, te apetecía a las 10 de la mañana pues un yogur, un vasito de, de leche con un fisquito de gofio y, y entonces, pues eso pero después del espacio del año pasado que tuvimos yo hacía, o sea yo me preparaba mi, mi desayuno así tal cual le iba a decir muchacha, pero tú haces, tú haces lo que, o sea te comes lo que dices yo, el hombre, pues si no, pues como vas a, a dar dice, no, yo es que yo vi por la radio o sea, vi en el programa en el Facebook como que era yo, no, yo sí, claro siempre, pues la mañana es que tenemos que empezar fuerte para que tengas energías para todo el día porque si no, está uno plof o sea, como y los chicos últimamente como yo decía esta mañana que se han acostumbrado a no comer nada y después te llegan al mediodía y se comen todo y en la merienda se comen todo y por la noche claro, es un mal hábito de, de, de estar y antes te empezabas con la leche de gofio por la mañana que aquí el compañero lo, lo hace y entonces pues yo también cuando me apete pues cojo unas cucharitas de gofio en sucio como digo yo la leche y, pero si tienes energía para, para todo el día porque si no, imagínate yo no soy persona si no si no, si no me he hecho mi tacita de leche con gofio por la mañana ajá o sea, casi que es una rutina sí que ya tienes marcada ahí si no, de eso no eres, no eres persona además creo que me pongo esto de mal humor sí, ¿no? sí, claro hombre, es que mira, te digo te lo digo como diabético los diabéticos cuando tenemos una hipoglucemia te pones una mala a mí me voy a decir come algo come algo come algo bueno, ahí está bueno, Lali antes de ir con eso que es riquísimo estuviste en el sur cuéntame un poquito cómo te fue sí, bueno estuvimos en Arona el sábado pero Dios mío qué calor qué calor de justicia y no tenía a nosotros nos mandaron para arriba como las cabras al último yo no bueno la casona aquella verde sí bueno ya verde y para arriba quitan la casona y ya no hay nada sino todavía arriba y en un sol de justicia encima no tenías donde acogerte sí estaba Juan Pablo Isabelita este el citavío recitando pero estaba dentro de una casita de esas de tejas sí metiditas allí pero nosotros nos tocó al intemperie al intemperie doce personas había porque la gente no se podía sentar claro es horrible ahora de allí para abajo imagínate pues plaza árboles como se llama esto las carpas las carpas y demás pero era todo el pueblo sí contra gente lavando chicas malísimas ellas con ataviadas con la ropa de ese entonces tendiendo la sábana la otra con una escupidera por la calle un viejito pues quitando con una podona limpiando como un palito ahí quitando tal oficio tradicional exacto tres viudas con los con los velitos eso así que antes llamaban las plañideras las plañideras que eran contratadas para llorar en los entierros después un un grupito de el juego del palo la lucha canaria el levantamiento del arado o sea que te encontrabas por el camino todo y yo decía muy bien que bueno que están a la sombrita pero jolines que si quiere pero nosotros supimos sacar adelante y los que estaban pues quedaron encantados con eso de comer y cantar bueno mire viendo lo que trajo Lali hoy uno dice que bueno de boca es bueno de boca aquí en la marca un dulce como dice el otro y demás yo siempre digo en este tipo de casos José que no solamente gastronomía es cariño es amor a lo que pone porque hasta incluso como ella pone el chocolate por encima se nota que lo hace con ese cariño es tremendo cuéntanos Lali mira si no quiero quitar espacio yo voy a dar mi recetita porque no quiero quitarle espacio es compartido el espacio tenemos 40 minutos yo voy a dar recetita rapidita esto es este fin de semana como te dije estaba sola porque tenía mi hijo para el sur mi hija para las palmas recoger la exposición y entonces voy a entretenerme en hacer algo nuevo bueno pues como encontré un trozo de calabaza que estaba amarillito amarillito de esta calabaza que se te van los ojos bueno ahí se ve que se te van en los ojos ese amarillito ahora es la época empieza el otoño bueno todavía no incluso hice del juguito que me sobró la agüita de guisar la calabaza hice un licor para probar o sea que la próxima todavía está en maceración la próxima semana traigo licorcito para probar que rico y entonces pues eso la puse en almíbar o sea en almíbar no la calabaza cabello de ángel como digo yo para pues hacer truchitas ahora cuando empiecen al relleno de las truchas como relleno y entonces pues aquí hice unas bolitas de como unos o sea unas bolitas de chocolate unos bomboncitos chocolate amargo en polvo después la unos cuadraditos de calabaza con un fisquito de chocolate por encima y estos son nubes de coco nubes de coco nubes de coco que me las así digo bueno pues voy a hacer gelatina el agüita que lleva la gelatina para formarla o sea para hacerla y después azúcar azúcar molido azúcar glass como esta se dice hoy en día batirlo mucho 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 que aumente como si fueran claras batidas a punto de nieve pones en una milanita coco en el fondo y echas este batidito encima y luego le vas a poner coco y lo partes y te queda así como está yo tengo las manos limpias como ves aquí ves mira que bueno mira como se mueve como y te lo comes y es una nube como esas nubes que compras de las chucherías de chuches exacto y entonces pues se trata de eso y los coquitos de eso yo probé una vez los malvaviscos ah bueno pues el original el original del malvavisco es bueno o sea el fuego y tal te llama la atención pues eso una cosita diferente muy suavito de azúcar casi no tiene no se nota el azúcar porque es mucho mucho batir y entonces bueno pues se sacan esos dulcitos si hay alguien que dice contra me gustaría poner esos dulcitos en mi boda en mi cumpleaños se pueden se pueden arreglar contigo ay chicos ya yo no estoy pasando estoy para hacerla para aquí para que la enseñarle a la gente a la gente si lo quieren hacer entonces pues bueno ya lo habías comentado el tema de utilizar la calabaza que ella siempre Lali recuerden eso muy importante que para mí creo yo que ha sido el denominador común que ha hecho entre otras cosas que Lali conmigo tenga el apartado de cocina más longevo de la radio difusión canaria el otro día hablando con un compañero de Fuerteventura me dijo Isidro dilo dilo porque yo hoy vengo y te digo a ti sinceramente de que hay apartados que vienen sacan a un chef a una cocinera hablan con la abuela esto lo otro y tal pero que una persona una semana así y la otra también y que llegue el verano y la gente espera que Lali diga pues lo de el gazpacho lo de los helados lo de las granizadas porque las cuatro las cuatro estaciones pues no te apetece comer cosas diferentes una de cuchara otras cositas así más suavita ensalada verdurita o sea que y entonces pues pues lo mismo que la chayota si quien piensa que en la cala con la cala y la chayota la chayota pues para rellenar o para comer como verdura pero la chayota la pones en almíbar y después la pones en cualquier postre lo que sea y queda riquísimo bueno a lo que vamos para darle aquí al compañero bueno pues y yo te digo el kilómetro cero lo que quería decir es decir que ella es una defensora ultranza de lo que son los productos locales kilómetro cero defender a la pequeña y mediana empresa de la agricultura de la ganadería en los mercados como el de la rotaba que tienes ahí ayer hay aquí también en los reales o está a puntito de abrir de nuevo con esta casa que ahora va a ser la casa del llano que además va a ser la casa de las fiestas el museo de fiestas y tradiciones y entonces pues claro hay que creer nuestros agricultores para que no se nos pierda esa actividad tan necesaria los productos como dices tú de la tierra y los productos del día o sea de la semana de la época de la temporada la próxima semana voy a hacer unas croquetitas y un museo de castaña porque ahorita empiezan las castañas y bueno mira vamos a hacer yo te puse una fotografía de un codillo porque el otro día lo puse en el facebook y alguien me dijo corcholi Lali codillo y como como me encanta verlo como entendió cochinillo pero yo dije no cochinillo no codillo bueno yo tú sabes lo que pasa que yo a veces soy 2.0 para que ustedes lo vean a mí a veces me apetece cuando y no dejo de hacerlo porque te delata o lo que sea yo le doy un codillo entonces me fui casa de la carnicería de Juani yo le doy Juani me puede y dice Lali ahora no tengo porque hay un cocinero o sea una persona que se lleva todas las semanas 15, 16 eso para su restaurante entonces dice pero no te preocupes ven el miércoles que yo te te busco y dice ¿cuánto quieres? digo Lali cuatro o sea uno partidito en cuatro porque como digo así y me lo me lo partí y a mí eso esa la partita esa que tiene de hay como se llama chicharrón o sea no es chicharrón pero esa parte es que me encanta no para comerlo todos los días porque a la hora de uno uno tiene que huelarse para comerlo todos los días pero si te apetece pues y entonces esa parte es lo mismo que las manos de cochino las manitas y las orejas a mí es que me encanta la casquería de cochino se aprovecha hasta el nombre hasta el rabo como decía y entonces bueno pues me lo partió en cuatro y me preguntaron mire ¿cómo se hace? y yo bueno pues en Radio Ralejo doy la receta ya te lo te lo partan dos o en cuatro y en este caso a mí me lo partió en cuatro entonces le pones un poquito cuando llegas a casa le pones un poquito de sal lo pasas por harina y en el mismo cacharro en el mismo caldero lo vas dorando cuando esté todo doradito lo apartas un momentito y ahí en ese en ese aceitito que ya tiene de chicharrón de de del codillo pone una cebolla pero no picadita como estamos acostumbrados para para una fritura sino la parte por ejemplo una cebolla grandita la parte es en seis medias lunas entonces dos o tres zanahorias la pelas y la parte también en rueditas o en cachitos en trocitos como quieras y la pones en ese aceitito y le vas dando vueltitas que se te dore un poquito entonces aprovecha coges una hojita de laurel y una una ramita de de romero que ese es el que le da el toquito ese diferente la ramita de romero lo sigues dorando un pelín le echas un poquito de pimentón no mucho porque a mí no me gusta a mí tampoco que tenga mucho colorante hay comidas que te te apetece los colorantes pero hay otras que no entonces mete ya el codillo dentro de ahí dentro del cacharro donde tiene esa semifriturita le echa un poquito coge un vasostillón como digo yo los vasitos del vino uno de vino blanco no vino tinto como digo yo siempre hay que distinguir para las carnes rojas el vino blanco el vino tinto y eso un vasito de vino blanco bueno no pirriaca sino del que tengas si no tienes vino le puedes poner coñac pero un fisquito no mucho y agua que lo cubra y subes el fuego entonces cuando empiece a hervir baja o sea que lo dejas como horita y media de vez en cuando dándole vueltitas a fuego más o menos bajo si foguito medio 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 y entonces cuando tú veas pinches un poquito el cechicharrón y este hecho la carnita este como medio deshaciéndose deshilachada y la textura de la salsa te quede como gordita o sea ay mi madre parece que llego hasta los olores entre si que tú veas como que la mires con una cuchara y la pruebes y no esté flojita sino que esté ya bueno pues ya la tienes lista lo pruebas de sal lo rectifica la tienes lista ya la partas y lo como digo yo papa frita si quieres sopetear papilla si te gusta como papilla como dice papilla yo puré de papa si digo papilla y si no pues unas papitas trusquiladas si pero o arroz blanco si no quieres más frito pues un poquito de arroz blanco lo acompañas con eso y tiene ese saborcito la cebolita que la tienes la puedes comer en tal cual si la verdurita y ese saborcito a romero o sea que bueno riquísimo no y la lia el codillo es una de las partes es decir que no es muy caro el codillo no tres euros o algo así el kilo o seis euros bueno lo que yo llevé como era un como digo lo que es un muslo muslo de lo mío si tiene ese huesito ese tuétano esa carnita y a ver ya te digo lo que me encanta es ese chicharrón que sé que no es para comerlo todos los días pero pero por el colesterol ahora que empiezan los fríos aquí el compañero dice ay me huele a colesterol y entonces pues eso y de postre bueno y antes así rapidito rapidito como ya empiezan los fríos si aprovechando que hay calabaza hacemos una cremita de calabaza como digo siempre y la gente me imagino habrá algún amo de casa o ama de casa que no hayan cogido la receta poner una cucharita de mantequilla yo lo hago así diferente para que te dé ese saborcito la pones en un calderito coge un buen trozo de calabaza lo metes dentro le das unas vueltitas una cebollita unos ajitos lo revuelves todo le pones el agua que cubra le pones un fisquito de sal y el truquito que yo tengo que es diferente para que el sabor sea diferente son dos clavitos clavitos de de clavo de comer no vaya a ser como aquella vez cuando me dice pero mira y le pongo el clavo tiene que ser ferrujento se dio por Dios señora bueno pues el clavito y después cuando tú veas que ya está todo guisadito le metes el brazo eléctrico haces una cremita y lo comes con unos coscorroncitos y hoy en día tenemos la suerte que tienes muchos frutos secos que compras tal pero hay unas bolsitas de semillas de calabaza pues échale unas semillitas de calabaza a esa crema a mi me encanta el pan que tiene esa semilla el coscorroncito de pan y esas semillitas de calabaza bueno pues fíjense ustedes el menú completo nos ha hecho la amiga Nali González muchísimas gracias y el postrito aquí está y bueno y la semana que viene los licores que por cierto hay que convencerla José L de que ya don Francisco Linares García alcalde de la Villa de la Hortava nos dio el visto bueno para sacar su nuevo libro el de los licores y más postres que la gente le ha pedido entonces eso eso ya eso para el año próximo a ver tú lo convencemos entre tú y yo mira como anécdota cada vez que ella manda una foto yo siempre le pongo abajo pero tú vas a seguir pero tú vas a seguir por favor Lali pero qué haces se no me hagas sufrir si no a torturar a alguien que esté a dieta o demás bueno pues bueno dice mira alguien me dijo en su día dice sabes lo bueno que tengo yo que como estoy retirado y mi mujer cogemos las recetas de Lali nos ponemos morados pero después a caminar a caminar a quemar el colesterol dice si lo quemas no hay problema bueno pues adelante José yo tengo aquí varias cositas ¿tienes música? a que quieras tú eres el DJ bueno 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 a ver si uno habla del canario tú sabes que piensan precisamente los sabandeños en el canario pero es un tema que claro es conocido pero yo tengo algo más yo tengo incluso algo mucho más mira hablar del canario como género musical es llevarnos a a ese renacimiento tardío y cuando digo tardío es final del renacimiento principio del barroco ¿por qué? Isidro porque formaba parte es una de las estructuras una de las estructuras dentro de la suite del barroco entonces todo compositor que que quería ser compositor y quería ser reconocido pues componía una serie una suite completa donde te encontrabas pues desde la giga la alemán de la salabanda la rondo la burret las burres como decían compañeros las burras y el canario españoletas y canario ¿por qué? hay varias hipótesis que hablan sobre la importancia de canarias o sea que yo soy muy a veces peco de ser demasiado ombliguista respecto a la canariedad pero en la documentación existe sí, sí, sí por supuesto existen varias hipótesis que en esto en ese periodo de conquista de las islas siendo canarias un punto estratégico geográfico para la para esas migraciones que iban a América y de regreso aprovechando las corrientes evidentemente del Atlántico pues aquí a canarias llegan estos conquistadores estas nuevas personas que ven como los aborígenes tenían una danza una danza enfrentada en filas donde hacían un zapateado determinado con un estilo rítmico una estructura rítmica determinada y que viendo al canario bailar al canario danzar pues ellos un poco quisieron emular ese enfrentamiento que después fue muy reproducido a lo largo de la historia en todos estos procesos de danza importante en el barroco las suites se componían para bailar era muy importante entonces toda estructura musical toda suite tenía asociado pues una danza bueno pues yo tengo por aquí bueno eso es una cosa que nos viene pero escuchen esto ahora esto es teatro eso es el teatro pues el mayor creo si no en Madrid esto es Madrid y escuchen esto es la campanela canario el canario el zapateado bueno pues esto esto es esto escuchen además con la en este caso castañeta o con las castañuelas pero que es un remedio de lo que se hacía exacto evidentemente el canario aquí en Canarias más conocido por lo menos más popularizado es precisamente el canario de Gaspar San que forma parte de su suite para la U no para guitarra que eso fue después adaptado porque en la época no había este es el que suena de Gaspar San exactamente bueno es una variación porque hay una parte B que es diferente pero tengo la otra también aquí por aquí y bueno si quieres te pongo la otra vamos a poner la otra ese es si no me equivoco si yo te digo de eso no te lo crees ahora lógicamente igual no sería estoy dudando si es el de no el de Juliano Casper pues mira no sé de quién es porque resulta que viene en Rusia es que eso es en la gran el gran teatro de la ópera rusa y eso es la campanela versión en Rusia que tiene letra creo que eso es posterior seguro claro yo creo que eso ya más del siglo XVIII probable sí probable interesante muy interesante claro uno hombre hace añitos que está por ahí tú lo sabes nosotros con todo ello y lógicamente nos interesa muchas veces beber en todas esas cuestiones non truada por ejemplo que tiene esa versión que hacen del canario también y que mucha gente no sabe lo de la pica de la araña porque la tarantela que se llevó para allá y que dice que era la única forma de acabar con el veneno de la araña sudar para sudar y acá hasta el mismísimo rey sol tenía a un maestro eso dicen que era de origen canario sí tremendo y que el hombre tenía un miedo tremendo a las arañas había una araña en ese momento en la Europa que te producía como cuando te picaba hipotensión y la gente moría por hipotensión claro no era como ahora que tiene cualquier cosita y no sabían que con la sal y tal no sé qué y el hombre tenía un miedo tremendo y de ahí viene lo del canario a la tarantela hombre es importante el género en sí porque se cree que en ese fruto de esas migraciones y de llevarse esos aires cortesanos que venían para danzar que se instalan en canarias por supuesto a pesar de que se bebió de la influencia aborigen que en latinoamérica existen un montón de géneros que se cree se cree hay mucho todavía que estudiar y hay mucho que debatir de hecho hay mucho debate generado que se cree que viene del canario ¿por qué? por el sistema rítmico se llama el 3x4 con hemiolia que es muy típico el 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 y ayúdame como músico que no es repetible es decir que no se ve en muchos sitios es decir no es repetible por mucho que haya muchas versiones de música en muchos sitios bueno mucha gente lo relaciona con algunos toques tubarex también sí por supuesto los ritmos los ritmos de cuore que creo que el otro día estuvimos hablando alguna cosita de eso si no recuerdo mal los ritmos de cuore que son los ritmos de corazón es el primer el primer sonido la primera impronta acústica que el ser humano percibe en el vientre de la madre que es el corazón el corazón lo que decíamos el otro día la importancia que tiene el latir del corazón entonces estos ritmos tribales más rituales todos tienen en común que intentan emular de alguna manera ese efecto hipnótico que te aporta los ritmos de cuore el pam 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 esto que estoy haciendo seguramente más de un oyente sabrá que dice es un sirinoque eso es el toque de la palma con el toque típico tiene que ver mucho con el ritmo de cuore estoy como un loco buscando el sirinoque pues tiene que ver tiene que ver con el canario tiene mucho que ver los bailes enfrentados con un zapateado determinante bueno pues estábamos buscando nosotros por aquí ese a ver si por aquí a ver dime en Cuba en Santa Clara si en teatro que tal el grupo de Cuba o sea cuando era folclore también lo que ellos hacían y tenían un zapateado que era cuando terminaba tantos así que después las chicas empezaron a traer ese ritmo para y cada vez que había algo de folclore ellas después pero sí pero no de folclore nuestro no mezclaban pero siempre estaban con el zapateado ese y ahora me recordé además tiene cierta lógica el primer contacto que tiene el ser humano con la música es el corazón de tu hijo de una persona tú te pones te abrazas a alguien de ahí que muchos niños cuando están nerviosos o lo que sea simplemente con darles un abrazo a ponerle el pecho lo típico y se calman es el primer sonido que se queda grabado de alguna manera los sonidos de cuore hablando en italiano y tienen que ver en todas las culturas en todas las culturas te encuentras alguna alguna reminiscencia a ese estilo rítmico la naturalidad de los ritmos vienen cuando emulan a la naturaleza y emulan precisamente a algo que está grabado en tu mente en tu impronta cualquier nativo americano sí además mira en la cultura candombé la cultura también africana más no del norte de África sino bandúa negra de la África negra los bailes que se llevaron los esclavos a América y también llegaron aquí a Canarias estaban basados también en el trance lo que es ahora hoy en día Haití con todo lo que es en sí el tema de la magia negra bueno pues todo eso vale porque había un autor no me acuerdo exactamente ahora quién es que decía que llegaba un momento en que los bailadores guanches llegaban un momento de éxtasis casi bailando y que se agotaban y se callaban y es casi parecido a otros bailes que son un poquito más el del pampano roto o el de la rana o el ¿cómo se llama? que después se convirtió el de los niños el gorgojito el gorgojito que la mujer y el hombre terminaban prácticamente desnudos y es que era un éxtasis que llegaba un momento que incluso hasta las hayes las mujeres se desmayaban por eso es que es increíble yo tengo una anécdota de una señora que yo fui a hacer una entrevista en la victoria y esa señora se alarmó cuando yo le dije bueno cuénteme ¿cómo los niños bailaban el gorgojito? dentro de mi ignorancia y la señora casi se le salen los ojos cuando me miraba y me decía ¿cómo que un niño va a bailar el gorgojito? pero tú estás loco en su cabeza un señor muy mayor en su cabeza eso era un baile erótico sí y de bruja en sitios bailaderos donde tú podías ver una pantorrilla pellizcar algún bueno pellizcar no sé pero sí sí como decía un amigo mío ese es el perreo de la época sí bueno y lo que es los bailes de relaciones los bailes de relaciones prohibidas muchas veces obviamente que tenían esa escapada la señora casi me da una torta bueno muy bien pero mira José volviendo al tema no hay duda de que el canario a nivel mundial es decir ese ritmo como estructura está avalada por músicos de todo el mundo claro y sobre todo el 3x4 con Emiolia o el 6x8 con Emiolia que era lo que te estaba hablando antes ese ritmo de 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 quiero vivir en América o sea ese ritmo está está llevado a bueno a esto o ya nos vamos y ya cuando miramos a Argentina las chacareras algunos tipos de zamba acelerada en Cuba como dice como acaba de mencionar la compañera claro hablar de Cuba y no hablar de un sitio donde el mestizaje entre lo africano más de la África negra entre comillas los canarios los canarios que fueron a Cuba el pueblo evidentemente europeo en este caso los españoles que estuvieron en Cuba después de la conquista o después del pseudo descubrimiento pues te encuentras allí un mestizaje muy potente o sea hablar de Cuba y no hablar de muchas cosas que tienen que ver con Canarias pues sería casi como una especie de sacrilegio no sé yo en mi opinión que a veces me lanzo a la piscina sin saber y claro y uno no puede dejar no puede dejar de además de citar por supuesto pues esos temas los temas de tambor universales claro que también nos dan el en este caso por ejemplo vamos a poner este es otra cuestión no es canario ni nada pero son toques de tambor pero tú no notas el corazón ahí sí no notas ese latir del corazón es trance es ritual es tremendo y después está también el tajaraste lo que pasa que la versión que tengo aquí bueno es la de la orquesta sinfónica pero oye no sirve por lo menos para el maestro esos son ritmos de nuestra tierra que es para el mundo mundial como diría Pedro sí señor sí señor uno no se da cuenta de lo importante o de la importancia que desde el punto de vista de la cultura desde el punto de vista cultural ha tenido y tiene canarias quizás a veces es un problema gordo para mí es un problema gordo cuando te encuentras ese complejo casi vital que se nos ha inducido al canario de no darle importancia a lo que realmente es muy importante lejos de ser chauvinista y como dije antes medio bromeando de ombliguismo pero es que canarias fue un punto estratégico a nivel mundial o sea lo que había después del hierro era América y kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros de mar el finisterre exacto entonces era el meridiano y aquí venía todo lo que aquí llegaba todo lo que venía de Europa llegaba a los puertos no es como ahora que es muy fugaz sino llegaba a los puertos se mantenía hablar de canarias es hablar de una radiografía histórica de todos los procesos culturales que estuvieron entre Europa América y por desgracia también se le ha dado la espalda a África pero tiene mucho que decir canarias respecto a eso mira otro otro y arriba arriba y arriba iremos en vivo y en ahí llegando bueno y así Provencia Sefardí claro y el tango y tantas cuestiones que hay bueno con todo de todo hoy hablaremos en este apartado de José L yo siempre digo lo mismo José L quien quiera tener más información hoy tiene una facilidad antes tenías que ir a la biblioteca yo estaba comentando estos días que me acordaba cuando yo comencé en el 91 aquí que muchas de las biografías que teníamos y demás tenía que ir a la biblioteca a coger la enciclopedia imagínese lo que estamos hablando hoy en día los chicos tienen una facilidad o ir a las bibliotecas con patas como digo yo o sea a esas personas que son libros abiertos y ir y un poco bueno que tal caballero como está o señora como está y cuénteme y que esa señora te contara lo grababas lo escribía y más de uno te decía pero tú estás loco y además estar ante personas como Lali que Lali iba con Lalita a buscar al del violín a buscar al violinista Juan y tú imagínate Lali y Lalita metiéndose debajo de donde estaban los bancos las mesas y todo porque había trompadas y se comían los dulcitos los galletones los galletones te das cuenta son la historia viva había que ir a los pueblos y salir calentito era lo que me decía mi padre tú ibas a una verbena y tú salías calentito si no no estabas de verbena y digo pero pa cómo va a ser eso y eso es así salía llorando así es con el culo hirviendo como es siempre había camorristas siempre había alguno que fungaba a mí me decía yo recuerdo mi padre me decía a mí había un hombre aquí que era un boxeador también y demás y dice que era un cantador increíble cantaba pero igual que cantaba pegaba y cuando él se echaba dos copas malo era de llevar copas y él lo decía cuando me vean con copas déjenme porque es que ni los policías eran 20 tíos para coger es tremendo porque claro tenía mal beber como decía él pues mira ahí son las cosas de la historia también que tiene el folclore bueno hoy con José L. del Pino el canario con Lali González hemos visto miran esas excelencias que están ahí y por supuesto también ese codillo en cualquier caso yo me comprometí le dije a Lali que desde que ella yo pueda pues por lo menos darle cuatro pinceladas para que la gente recuerde pero de todas formas como alguien después me recordó me dice Isidro no que lo escuchen que no tienes que escribirlo todo que lo escuchen también que de eso se trata que Lali es muy gentil a la hora de hablar habla muy tranquila muy digamos que se entiende todo ya hemos cogido lo del remejeo lo de vasito estillón lo de naranjala esta mañana me dijo esta mañana yo creo que hasta se me curó la garganta cuando ella dice no te puedes hacer una naranjala un naranjala en vez de un zumo de naranja un zumo de naranja una naranjala que bueno entonces pues bueno son esas cosas que nos hacen felices porque estamos hablando de cosas que han hablado nuestros padres y no queremos que se nos pierda ¿verdad Lali? no por supuesto que no o sea que siempre como metemos entre col y col lechuga yo hablo como hablo y siempre tengo esa palabrita o sea de campo que me recuerda a mi familia y que vamos que yo soy de Pinoleira y no puedo no puedo negarlo o sea como digo soy más de campo que las amapolas o que el orégano a Ángel Benito presidente de la asociación vamos a ver si hacemos algo arriba ya te les puedo decir que va a ser el día 9 seguramente de noviembre nos daremos un saltito y me gustaría que estuvieran el cumpleaños mi hijo el cumpleaños tu hijo ah vaya bueno no no qué problema es por la mañana una horita una horita y media nada más no sea punto batallón tú no te acuerdas cuando vino aquí y se dejó dormir en la silla sí hombre y tanto yo me acuerdo que él las presentaciones y demás pero fíjense usted después lo que ha salido ahí con el palo y después con sus gramaciones y demás ¿qué edad tiene ya? 11 bueno va a cumplir 12 12 años ese día contra le mando un saludo a mi hijo él sabe que lo adoro bueno pues mañana mañana es mi mujer quien cumple 50 años María Goretti Castilla Fuentes pues bueno chicos nada aquí estamos siguiendo sembrando que la gente ojalá que también así nos lo haga factible y muchísimas gracias de antemano por esta pues digamos que sintonía que nos ha creado ¿puedo decir una cosita? sí adelante ustedes lo agradecen pero yo soy yo el que se siente agradecido o sea el tener el lujo de todas estas chifladuras como digo yo yo muchas veces sufro del síndrome de Ockham Kruger de solo sé que no sé nada y cada vez que estudio bueno ese complejo de ¿cómo es? el complejo del impostor sí el sesgo del impostor pues yo sufro mucho de eso tener la oportunidad de poder hacer esto y fliparme en mi casa como digo yo volverme loco y demás y mi mujer dice ¿qué haces con esos panderos? y demás y que después ustedes lo tengan a bien tenerlo aquí para mí el agradecido soy yo bueno pues ese concepto mira tú que has citado a tanto yo me llevo a Platón Platón ese concepto de miurgo de creación una persona había un filósofo norteamericano metafísico del siglo XIX final del siglo XIX que es Ralph Waldo Emerson y Ralph Waldo Emerson recuerdo en filología la estudié como escritor y filósofo pero me gustó mucho él tenía muchas citas tú la buscas para él tiene un montón de citas y una de ellas decía tú eres aquello que crea pero no en el sentido de creer religioso sino de creación de creación poner un pie delante del otro ya es crear ya es crear es tremendo eso entonces hay que ser activos y hay que aportar hay que añadir algo aporte algo cristiano me decía a mí un viejillo aquí lo que se trata es de que la gente aporte no que para criticar están todos muy bien muchísimas gracias a los dos seguimos en contacto obviamente la semana que viene y bueno ya saben que el día 9 me gustaría tener esa cosita y demás para poderlo agasajar como tiene que ser y bueno mira lo de Lali lo de Lali una idea una idea Lali me dice de que quiere más adelante para lo de las castañas y todo oye nos vamos a dar un castañero con tiempo se lo decimos a Juan Diego que viene a nosotros y nos graba si castañeros por allí nos faltan por la zona de la florida bueno que si hacemos un día campestre a robar un cepito a castañas unas castañitas muy bien a toda la audiencia muchas gracias bueno si díganlo no digo que mi madre nació en el castaño jurado ah pues mira en la zona en la zona buena zona muy bien pues un saludo a todos gracias adiós espérate Lali espérate yo termino con esto para que no se te caiga nos sacamos una foto como dicen nos sacamos con la luminosidad que tiene este estudio ahora después de nuestro jefe técnico a instalar a Juan Luis González con la ayuda de los técnicos también Juanjo y Juan Diego pues las luminarias ya se nota otra cosita ya tiene más sensación de plato muchas gracias salud gracias gracias ¡Gracias!